Seguimos con Marco, el charrito de Woodland Yo comencé a cantar a los 8 años, pero mi primer concurso fue cuando tenía 10 años en mi pueblito Y me fue muy bien, quedé en segundo lugar Y desde entonces, yo había querido venir a participar Cuando cumplí los 13, les pedí a mis papás que me trajeran Porque yo quería salir en televisión ¡Qué pobre gorrióncillo! ¡Ella se enamoró! Tú pintas para llegar a lejos en esta competencia, hijo Muchas gracias Y después de esa vez, muchas niñas me mandan solicitudes en las redes sociales En cuartos de final Estaba ahí uno de mis cantantes favoritos, Edwin del Grupo Firme Y no pude quedarme con las ganas de aventarme un palomazo con él Y cada vez Y sí llegaron las críticas Ya estás en el momento en que te cambie la voz No sé si esta temporada vaya a ser la tuya De que tienes todas las facultades, toda la gracia, pues la tienes Pero en este momento ya está habiendo problemas No sé cuándo me va a cambiar la voz Lo único que sé es que voy a disfrutar esta presentación Y espero que no sea la última ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Marquitos! ¿Cómo está mi bebé? Muy bien, papacito Con muchas ganas de verte Cuéntame, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Qué preparaste? ¿Por qué traes una cuerda? ¡Riatta, señorita Riatta! Bueno, pues es que ¿También se puede decir cuerda? Pues depende Pues porque voy a florear para ustedes Marquitos, la verdad me alegra mucho Creo que es acertado que hayas decidido no cantar y venir aquí a florear ¡Ay, no, señor! ¡Sí va a cantar, Pepe! No le hagas caso a Pepe y enséñanos cómo florear la Riatta ¡Venga! ¡Ay, qué bonito! ¡Mírenlo! ¡Guau! Ahora unos tequilitas, chingue, ¿no? ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo! Yo también sé hacer algunos trucos de eso Cuando quieran, les enseño ¡Ya cállese! ¡Gracias! Prefiero ver a Marquitos Tengo una pregunta muy importante para ti Prométeme que me vas a decir la verdad Sí, te prometo ¿Te parece muy bonita, Alexa? ¿La niña que cantó? No ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡No, no, no! Marquitos Bonita sí, pero no te gusta A ver, Ira, yo te voy Está bonita, pero ya tengo una ¡Ah! ¡Ah, caray, disculpa! Dijo el viejo ¡Ve usted! ¿Le vas a dedicar la canción en el fondo de tu corazón a ella? Sí ¿Cómo se llama la canción? O recarragador Venga De Pedrito Fernández Arráncate, Paco ¡Guau! Venga Llegó la fecha esperada Y el día que se señaló Juntos en el partiderón El banderazo se dio Pero al llegar al cabestrón Pero al llegar al cabestrón La yegua atrás se quedó Maruel dueño de la yegua Con la duda se quedó Treparon muy bien su hija y trajo buen corredor Para jugarle a la oreja y quitarle el loco reloj Por segunda vez partieron Buscando el triunfo Llegaron En el cabestro señores Los medores le empataron Dicen que ganó el oreja Pero que se la robaron ¡Carrida! ¡Muchas gracias! ¡Ay, mi vida! Mira, Carolina y yo de pie andamos ¡No, no, sí, sí! ¡Calorina! ¡Calorina! ¡Calorina no se paró! ¡Calorina! 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 A ver, repita conmigo ¡Calorina! 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 Marquitos, impresionante Impresionante lo que hiciste esta noche Me encanta mucho tu fraseo Me impresiona lo afinado que eres La verdad, o sea Tienes mucho ángel Tienes una luz que irradia Está todo El amor caro El amor caro Afinaste un par de veces, sí ¿Verdad? Pero por alguna razón Creo que los agudos Apenas así medio les llegabas Pero tienes un vibrato chido Creo que vas a ser un gran cantante Pero no estás en este momento Por tu edad Para esta competencia Que no te hagas sentir mal Si no ganas o si no avanzas Esto es más bien una carrera De larga distancia ¡Ay, Pepe! ¿Verdad? Entonces, porque puede ser La neta Que por la cuestión De su edad En este momento Se ha habido cambios Pero puede ser que la gente Vote por él Pues sí Pero por si no Que no se agüite Y que siga adelante Muchas gracias Lo que me gustó Es la alegría que tienes Muy bien, chamaco Gracias Por ahí hay una frase Que dice que si te dedicas A lo que amas Jamás vas a tener que trabajar En toda tu vida Así que síguelo disfrutando Sigue con esa sonrisa Y sigue amando lo que haces Por el resto de tu vida Pase lo que pase En este concurso ¿Ok? Ay, está aquí Si no me vas a decir Ay, tiene tres añitos Hay que tomar en cuenta Que tiene tres añitos Ándale No le voy a decir nada ¡Ahora se van a unir Los desgraciados Para atacarme a mí Ahora resista Y prepárate Porque esta unidad Va a pasar Hasta Vamos a ir a hacer panchos A la puerta de la iglesia ¡Aaah! Ya no tiene Todas las películas Que nos avisa Esta boda Que hable hoy O que calle para siempre Amor, eres un rey Y lo más importante Estás disfrutando Te felicito Esta noche me encantas Marcos Pues ahí está, hijo Tuviste muchas cosas positivas Pon la atención La mejor de las suertes Y al público en casa Es hora de votar Por Marcos Así es La mejor de las suertes 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 Vamos a ir a la mejor de las suertes